El progresista de Fuerza Popular Luz Salgado sostuvo que durante los dos gobiernos de Alberto Fujimori hubo gente que robó plata, pero fueron muy pocas las personas que cometieron ese delito. Pero ya le están pagando en la cárcel y según ha dicho el ex procurador José Ugaz, actual titular de Transparencia Internacional, durante el Fujimorato se habrían robado entre 4 mil millones de dólares y 6 mil millones de dólares. Salgado también indicó que nadie le ha negado al encarcelado expresidente Alberto Fujimori ser el líder histórico de su partido, pero en este momento Fuerza Popular es liderado por Keiko Fujimori.